hola youtuber bueno día vamos a reaccionar a los opinadores en esta ocasión vamos a reaccionar de nuevo hemos hecho varias varias reacción o dos reacciones de dos a tres reacción sobre los opinadores que yo le atacan a gloria rey ayer manda un fuego y me gusta sus opiniones como ellos se expresan ellos están en el canal de luna tv canal 53 tú lo puede buscar y también tú lo puede ir a su página a su plataforma se quiere ver como yo que veo sus contenidos en su plataforma de youtube tú ponen una tv y te vas a aparecer me gusta como ellos opinan sobre el país sobre la crisis sobre todo lo que está pasando en nuestro país que no tienen pelos en la lengua hola entonces vamos a hacerle una vídeo reacción de todo lo que están diciendo de gloria rey que parte es verdad y parte no es muy verdadera no es muy aceptable pero vamos a escuchar pero si eres por primera vez que me ve escucha me que escúchame que está haciendo el vídeo tan largo si eres por primera vez que me ves que me escucha te invitamos a que te suscriba que no de like y que activen la poderosa campanita dan un me gustazo para que youtube les recomiende además personas que nosotros subimos contenido y muchos contenidos lindos para ustedes ya lo saben bueno vamos a ver lo que dicen los opinadores vamos ponernos por acá vamos a poner un poco más pequeño si me ves más pequeño vamos ponernos al lado de ellos ahí vamos a darle play lo que hable la gente que la gente antes usted tener que ver que en una institución del estado del pueblo dominicano aparezcan unos reportajes recientes luego de que el presidente luis abinader saliera a decirle a este país que estamos metidos en una tacita de cristal que la criminalidad ha bajado que los alimentos se ha hecho un esfuerzo y el pueblo está comiendo barato que los planes sociales están llegando y más adelante se le hace un reportaje al gobierno a una de las instituciones llamadas supérate y aparecen personas cobrando sin ir a dar el servicio a esa institución vamos a ponerle pausa ahí porque tenemos que una vídeo reacción y tenemos que opinar también o la vídeo reacción es que yo tengo que opinar novela entonces él dice que aparecen gente cobrando nuria habló sobre este caso nuria y su reportaje en bien detalladamente que el reportaje decías que habían personas que están en el en el en el en la nómina de supérate en la nómina de supérate o sea no es la nómina de que cobrando con la tarjeta no 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 en la nómina me pido que trabajan de que para supérate pero son gente que no que no es que no están trabajando nada son gente que lo tienen nada más no es ahí que aparecen también aparecen más personas en el en la policía que está de que tratan trabajando y no están trabajando vamos a escuchar los pinadores lo que yo dice eso se le da a cualquiera pero el que cobra 120 mil pesos en una institución pública y no va es un ladrón no ladrón el que lo nombra no ladrón el que lo nombra usted también tiene de los reyes antes que yo termine ladrón el que lo nombra y ladrón el que lo mete hay que ser claro preciso conciso con lo que se está hablando ladrón el que lo nombra ladrón el que lo mete ladrón es el la el que está cobrando porque debería decirme para trabajar no siquiera no verdad pero y aquí no le gusta cobrarle de su casa vamos a escucharlo vamos a volver un chimpán para atrás para que ustedes escuchen de nuevo pero el que cobra 120 mil pesos en una institución pública y no va es un ladrón no ladrón el que lo nombra ladrón el que lo nombra usted también tiene derecho de reyes lo nombra usted tiene derecho a decir no dígame donde yo voy a trabajar no 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 porque lo nombra tú sabes por qué jose porque eso es parte de las negociaciones a los alcaldes que está comprando el prm el ladrón ese es el pago es que hay culpabilidad por acción o omisión y en este caso en este caso usted no le puede permitir a una institución pública que le regale 120 mil pesos a una persona que no vale pero 120 mil pesos en muchos dineros opinadores bueno esto no es reacción a los opinadores del canal de una tv y en youtube lo puede buscar como luna tv que están ahí suscríbete dan online nosotros estamos trayendo este caso como le he dicho nosotros hemos relacionado varias veces a los opinadores y me gusta como ellos se expresan diciendo todas las verdades a favor de la masa pobre a favor de la persona que en verdad necesitan dicha tarjeta del gobierno suscríbete vamos a escucharlo eso fue la anuencia del presidente de la república porque tienen que ser la anuencia de jose ignacio paliza jimmy neutrón de gloria rey y todas las autoridades del prm que están comprando alcaldes eso es lo que está pasando lo que pasa es vamos a darle su opinión lo que pasa es a los opinadores lo que pasa es que el caballero dice que están comprando alcaldes recuerden que ya le faltan menos de un año para el para menos de un año porque a mitad del año que viene vamos a invitar le faltan años prácticamente al gobierno para irse y lo que se oye decir es que él vive comprando personas que comprando personas para oigan bien para llamar público para tener más público para tener más personas eh eh del lado del no verdad y a eso es que el señor acá la mano izquierda se dirige ahí se está yendo el presupuesto de supera que compren al que ellos quieran a mí no me importa que ellos compren como que no compren a mí lo que me importa es que esas instituciones le manden la comida al pobre como la tiene que mandar y que no la cojan esas instituciones de relajo como lo están haciendo usted sabe lo que aparecer una persona en una nómina pública que quien trabaja de conserje nunca lo ha visto que no lo conocen ahí las secretarias y que deben lo que pasa es que hay mucha gente que están en nómina y no lo conocen ni lo que están dentro de la misma nómina mal dicho de los mismos que están laborando ahí a eso es que ellos se dirigen a eso es que ellos se avanzan vamos a seguir escuchando a los opinadores 120 mil pesos mensuales en esa institución coño y lo más doloroso jose en supérate donde le ponen mil seiscientos cincuenta pesitos a un viejito pobre para que se compre un ching de arroz que no siguen un ching de aceite un ching de medicina sí porque es cierto eso no da para nada a ello estoy con ello con el de la izquierda en verdad robando las personas que en verdad necesiten que no que la comida no le no le alcanzan para nada bueno pero no hay que ir más lejos frente a casa vive acá un señor que tiene 80 años se va a poder el bar super supermercado solo tiene 80 años y cuando yo veo la funda que trae es no trae nada no trae nada muy poca cosa porque ya la cosa está cara hubo un aumento ahora pero ahora que va la cosa para arriba para que usted sepa suscríbete dando la directiva en la campanita soy joan andújar estoy reaccionando a los opinadores que le están mandando fuego al programa supérate que le están mandando caña a gloria reyes y el gobierno en general es diciendo porque de verdad hay mucha gente que están en ese programa en este programa y oiga bien y están en ese programa y están cobrando pero no están trabajando en esa institución bien tratando igual y en un lado voy a dar la razón nos prometieron que la cosa iban a ser diferente y no lo son y no son diferentes nada las mismas nóminas oculta dentro de las instituciones públicas y abultada y con los sueldos lujosos coño siguen ahí mismo señor presidente que fue lo que usted vendió jose en un país medianamente civilizado gloria reyes estaría presa no le tuviera mal presa haciendo tiempo hace tiempo hace rato le tuviera siendo compañía a iris guava mínimo diga si en un país usted está escuchando lo que ellos están diciendo de gloria reyes bueno la cosa se ha salido de control la cosa está porque hubieron muchos robos de tarjeta ahora el gobierno viene cambia la tarjeta y mire lo que lo que está pasando con gloria reyes yo dicen que si fuera con otro partido ya gloria reyes debería de tal presa y mal presa me gusta escuchar los opinadores veo le hago vídeo ración a los opinadores porque se sabe manejar se saben expresar y muchas cosas de las que dicen son verdad ya lo sabe suscríbete a darle activa en la campanita si llega por primera vez a esta plataforma nosotros subimos todo lo que da el gobierno todo lo que da la tal todo lo que el gobierno da a través de la tarjeta supérate bonogá bonolú cuando tan table o lato nosotros somos uno de los que decimos dónde están para que te vaya a buscar su table o su lato ya lo sabe soy yo hay andújar vamos a seguir escuchando los opinadores a ver cómo ellos se manejan ahora ya van a coger par de llamaditas ya van a coger par de ustedes bien encabronado doña mal con gloria reyes y estoy oyendo sus comentarios sobre las pensiones que el gobierno está entregando por la institución de supérate pensión no nos son pensiones son ayudas la pensión que le está dando oigan oigan esto no es solamente a los alcaldes es a los compañeritos del partido que no tienen empleo y ellos el gobierno le está poniendo pensiones de 100 120 50 70 80 el mínimo de pensión que le está dando los compañeritos es de 40 mil que sucede que la están dando pero la meten en una institución del estado por ejemplo están pensionando mujeres usted está escuchando la señora ha salido a relucir ha hablado cosas que son verdad cosas que son verdad verdad escuchen bien lo que dice la señora que no es mentira lo que ya está diciendo es verdad no hasta 40 mil hasta 30 30 30 oiga bien 30 30 40 50 60 70 80 90 100 120 hasta 130 mil pesos le están dando a personas que no están trabajando de eso estamos claro pero vamos a escuchar la señora la que está llamando por vía telefónica y a escuchar los opinadores suscríbete dando like y activa la campanita nosotros subimos todo lo que del gobierno nosotros simplemente hablamos del gobierno ya lo sabe suscríbete qué es que vamos a tener el cambio de un militante de ese gobierno durante todo lo gobierno que venga hola buenas bien solamente para decirles que déjenme ver déjenme ver déjenme ver a veces asimilo algo porque que imagínense esta gente bueno este es el cambio dicen ellos hay otro caballero que vas a hablar que vas a opinar pero no vas a hablar cosas de la tarjeta por eso lo pausé ahí para escuchar para hacer una introducción de lo que uno más o menos cree de lo que está pasando bueno para mí entender para mí entender no no lo voy a dejar ahí vamos a escuchar otro chismar que yo quiero que ustedes escuchen para que ustedes para que ustedes entiendan por dónde vas el asunto novela para que ustedes sepan por dónde va el asunto esta es la parte que yo quiero que ustedes escuchen esta es la parte que yo quiero que ustedes escuchen detenidamente oigan bien lo que ellos le dicen luego que dice talla esta persona en la llamada oye que escuchen bien escuchen bien bendiciones las hablan hola si buena buena jose y david bendiciones para usted gracias igual el señor lo tenga por muchos años más claro que todo es para siempre pero que siempre defendiendo el pueblo este este señor lo que más duele que nosotros votamos por él masivamente él no quería ser presidente y nada de esa vaina uno votó por él y tan fácil que es por lo menos es lo que no quiere poner de su parte porque soy yo y le pido tregua a los empresarios y todas esas cosas si no quieren de otra parte le meto eso de alimento importado de otra parte pero al mismo tiempo para el control de precios eso no dije eso es cosa que hay pero espérate 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 hermano oye que fue lo que pasó no te come ese cuento de los empresarios lo que pasa es que este gobierno desde que llegó se hizo a aprobar una ley de importación de 67 productos durante seis meses para que para reventar la producción nacional y darles importaciones a sus amigos políticos empresarios que lo apoyaron en la campaña para que se recuperaran y eso no subió efecto en el precio de la canasta eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó reventaron al productor nacional sí porque lo que pasa es que los opinadores el nombre lo dice ellos opinan y buscan cosas para poder hablar porque si él está diciendo así es porque tienes base porque tiene entiende fundamento lo que está diciendo suscríbete danos la y activa la campanita nosotros estamos haciendo opinando y aparte que estamos opinando estamos haciendo una vídeo reacción de los opinadores ya lo sabe vamos a escuchar algo más este vídeo va a ser un poquito largo no se me no se me canse siga ahí vamos a escuchar los opinadores oigan esto que le dieron apartamento a los jueces en anacauna pero no soy yo vamos a escuchar lo que ellos dicen ellos yo no yo no más soy portavoz para que te escuchen lo que está pasando en el programa supérate no verdad entonces vamos a escuchar los opinadores y vamos a vamos a reaccionar oigan no te voy a decir el nombre porque después esa persona va a saber que soy yo que estoy llamando pero mira ahí en Naluperón en Santo Domingo Lionel comenzó a hacer tres edificios y hizo dos por medio porque ahí salió del partido pero a todos esos jueces él le dio un apartamento ahí no no fue ahí en la óyeme en los casicazos ¿a dónde fue? en la anacauna, en los casicazos, le dio un apartamento y a periodistas también, a comunicadores de la capital te estoy diciendo porque una amiga mía te estoy diciendo porque una amiga mía entre 13 y 18 millones de pesos a jueces yo estaba hablando, dame a ponerle paso y para que para que puedan entender ellos se están dirigiendo a Lionel que fue el que dio apartamento etc 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 en su gobierno a periodistas y a mucha gente para poder ganar en la presidencia de nuevo eso es lo que ellos están diciendo suscríbete, dan like y activa la campanita, eso es todo de los opinadores esto fue una video reacción, nosotros reaccionamos a todo lo que ellos dicen, ¿no verdad? yo les traigo todo lo que dicen los opinadores bueno, nos vemos en otra entrega más del programa Súperate me gustó, me gustó lo que ellos hablaron son muchas la verdad de lo que dicen los opinadores ya lo saben, hasta la próxima youtuber